Están totalmente controlados. Se sigue por una cuestión de seguridad en Guardia de Ceniza, pero están totalmente controlados. No hay fuego en estos momentos. Se controlan solamente los puntos de calor que pueden haber quedado. Así que, tranquilidad para la gente. ¿Cuántas zonas se vio afectada? ¿Muchas hectáreas? 30 hectáreas. ¿Una casa también? Sí, hubo un quincho y una casa que también tenía una construcción bastante... ¿Pregaria? Sí, bastante precaria y que facilitó que las llamas entraran en combustión. ¿Personas heridas? Hubo mucha llama. ¿La gente pudo salir? Sí, sí, sí. No hubo heridos, no hubo afectados. Por suerte no pasó nada. Bien. ¿Esto solamente fue en el Chayao, estos 15 focos? Solamente ahí fue, en ese sector. ¿Qué se sabe de esto? ¿Fueron intencionales? ¿Fueron producto de la mano del hombre? Estamos tratando de ver. Esto ha sido efectuado por la mano del hombre. Así que no hubo ningún accidente de la naturaleza acá. No hubo un rayo, no se cayó ningún tendido eléctrico, nada. Fue efectivamente un incendio ocasionado por el hombre. ¿Dónde fue el foco? ¿Dónde empezó? La primera impresión que tiene la pericia policial es que el foco de incendio se ocasiona detrás del boliche escáner, al este del boliche escáner, ahí es donde se ocasiona. Muchas gracias, Daniel. Gracias a vos. Gracias.